hola que tal saludos cordiales le damos la bienvenida también a palabra suelta este programa que usa las plataformas para llegar a usted para proponerle temas de conversación de debate de reflexión y quizá hasta de indignación esa indignación legítima que en muchos momentos puede ser un gran estímulo para dejar esa pasividad para optar por lo que los españoles esta vez vale la pena mencionar a los españoles califican como pasotas veo que pasan las cosas y no me conmueven por muy grave que sean esas cosas hemos venido acá estamos en quito a la oficina al estudio jurídico de un abogado conocí hace muchísimos años en el ambiente petrolero y nos ha recibido lo cual agradecemos siempre augusto tandazo borrero nuestro invitado gracias a gusto por recibirnos gracias javier bienvenido y y gracias por la oportunidad de que alguien nos escuche el país necesita escuchar pero tú has sido escuchado ahora último ha estado bien mediático te visto yo en programas de radio en programas de televisión y además con un discurso muy apasionado la pasión es buena no lo digo de manera del esnable y y certero no en muchas cosas y por eso es que hemos venido a buscarte a ver si logramos desarrollar aún más ese discurso que has venido sosteniendo estos recientes meses bueno es un discurso que lo he sostenido siempre y obviamente lo que pasa es que ya llegamos al punto en donde tanto aquí hay un hay una cuestión que te quiero decir siempre hay ese dicho que dice la gota que derramó el vaso de agua qué quiere decir eso que es una gota que derramó un vaso pero la agua pero el vaso está lleno para que para que una gota se derrame el vaso ya está lleno entonces ya es hora de decirle al país ya basta de circo ya basta de mirar a los espejos mirando todo hacia el pasado hay una famosa alegoría de la biblia que dice que es la vida del otro cuando le dice que por estar mirando atrás se convirtió en estatua de sal adquieres debilidad porque no estatua de sal con una ventisca o una llovizna te destruyes entonces no paras de mirar atrás no te eligieron para que mires atrás quienes deben mirar atrás son los órganos de control a ti te nombraron para que administres el estado para que lo conduzcas al estado en cualquier momento circunstancias favorables desfavorables pero que mires hacia adelante con mucho más razón si tenías un conocimiento pleno de la realidad nacional como la tenía el vicepresidente de la república de correa seis años y la persona que recibió los más grandes favores de correa porque estuvo cuatro años en ginebra tres en ginebra y luego fue agasajado por la revolución ciudadana de correa su candidato escribió su programa de gobierno que es importante verlo su programa de gobierno 2007-2021 que está aquí lo escribió pero aquí puede alguna persona decir porque a veces pasa eso el candidato no supo lo que le dijeron que ese era el programa de gobierno no señor aquí está la firma de él aquí está la firma tal manera que él conoció perfectamente la firma de él y la firma de glas y certificado por dori solis entonces no puede ser que una persona que de pronto perdió la memoria lo cual es causal de cesación del cargo porque una enfermedad mental la amnesia alzheimer es una enfermedad mental perdió la memoria y entonces se olvidó de todo lo que dijo en el programa de gobierno el programa de gobierno nos habla de la década ganada la hicimos contigo y vamos por más además unas alabanzas permanentes a cada rato a la constitución de 2008 que fue gestada parida desde monte crístico en ese proceso de la asamblea constituyente pero además este endilgando a los neoliberales dice la visión neoliberal quiere resolverlo todo dice con con despidos con privatizaciones y paquetazos y entonces ya comenzó con los paquetazos los despidos están a las puertas y las privatizaciones también esto dice entonces él está asumiendo su condición de neoliberal y está asumiendo su condición de administrar el estado pero con el programa de gobierno del candidato opositor de las elecciones del dos mil diecisiete eso es gravísimo yo quisiera poner este símil porque siempre es bueno que el pueblo nos escuche ustedes imaginan por ejemplo a nebot si hubiera llegado a ser presidente de la república negándolo a león febrez cordero pidiéndole que vaya a la cárcel enfrentando a su gobierno al gobierno de león buscando ver cómo mete presos a todo el mundo de esa administración de león febrez cordero es lo que está pasando en el país entonces nebot de pronto perdió perdió la memoria de el del fin que siempre se le dijo se le dijo a nebot de que a qué partido pertenecía a qué estructura ideológica de cuál estructura ideológica él procedía y de pronto de la noche a la mañana atacarlo al líder máximo del partido social cristiano eso está pasando con el partido de y el movimiento de correa yo sé que tienes un estilo directo vas al grano hemos estado conversando un poquito antes de ponernos frente a las cámaras pero déjame déjame compartir con la gente lo que dice ese programa de gobierno lo que propuso en campañas en campaña electoral lenín moreno nuestra propuesta tiene cuatro ejes dice en una parte del programa sociedad educación producción y trabajo digno en la introducción lo que dice del neoliberalismo lenín moreno en su propuesta la visión neoliberal sueña con la austeridad los recortes presupuestarios los despidos las privatizaciones y los paquetazos su pasión por el capital y particularmente el capital transnacional no privilegia el empleo ni la producción local desde su visión lo más importante es cuidar su fortuna por eso aunque generan su riqueza en el país la envían al exterior dejan de generar empleo y prosperidad y ni siquiera cumplen sus responsabilidades tributarias de forma indolente e insultante dan la espalda de ecuador esto decía antes del dos mil diecisiete sí como candidato y esto no es lo que hace como presidente de la república es decir hace exactamente lo que él considera nefasto pero refiriéndose a lo que hoy dice que no sirve para nada en la página 34 el programa de gobierno dice ahora tenemos mejores condiciones que nunca antes para consolidar el cambio de la matriz productiva hoy es responsable de todos aprovechar esa plataforma creada sustentada en hidroeléctricas eficiencia energética telecomunicaciones minería responsable puertos aeropuertos proyectos multipropósitos transformamos lo público en sinónimo sinónimo de eficiencia con la creación y consolidación de una nueva y moderna institucionalidad entonces y cuando habla cuando habla de del famoso tema de las sabatinas que tanto lo han cuestionado dice en estos años hemos predicado con el ejemplo ahí está para citar un caso la rendición de cuenta semanal que el presidente de la república realiza sobre su trabajo y el de su gobierno para que esto lo diga a guillermo laso porque digan él estaba en contra de todo esto pero él está pontificando y hablando a favor de las sabatinas de la rendición de cuenta semanal entonces él no puede de la noche a la mañana decir que las cosas son al revés acaba de aprobarse la nueva ley orgánica de comunicación con las reformas enviadas por el ejecutivo que era lo que él planteaba en su programa de gobierno continuaremos trabajando para cumplir con la asignación equitativa de frecuencias de radio y televisión 33 por ciento público 33 por ciento privado y 34 por ciento comunitario cuando mandó el proyecto elevó el porcentaje de lo privado por las nubes para que los medios de comunicación sean fundamentalmente privados y entonces dónde quedó el programa de gobierno cuando no cuando no cumples tu programa de gobierno el que expusiste a la sociedad entera cuando eras candidato cuando llegas al poder y lo traicionas qué pasa con ese personaje que debería de pasar es que dice la constitución es un tema sencillísimo sea la revocatoria del mandato no es una revocatoria que se la plantea porque me da la gana a un ciudadano o un colectivo de ciudadanos sino precisamente mira que todo está bien armado o sea tú estás obligado a inscribir en el consejo nacional electoral tu programa de gobierno incluso a nivel seccional los alcaldes tienen que presentar su programa de gobierno los asambleístas los los consejeros concejales todo candidato tiene que presentar su programa de gobierno para qué para que si no cumple su programa de gobierno y esto fue inscrito en el consejo nacional electoral puedan los ciudadanos con el 10 por ciento de las de recolección de las firmas del padrón electoral pedir la revocatoria del mandato no es para presidentes del 15 10 por ciento y entonces pedir la revocatoria del mandato porque no está cumpliendo con las responsabilidades que le dio la ciudadanía pero no solamente eso sino que hay casos de cesación de funciones del presidente estás leyendo la constitución de la república 145 y entre los casos de cesación del presidente está la incapacidad mental o sea el alzheimer el amnesia cuando se olvida de todas las cosas que pasaron y también hay el abandono del cargo porque se está configurando el abandono del cargo cuando él emite el decreto 660 en donde él deja de dirigir personalmente las las políticas públicas de la función ejecutiva cuando encarga a esta estructura que crea con el decreto 660 pero él vino preparando al 660 y tú lo sabes porque fue promulgando decretos anteriores que eran la preparación para llegar al 660 porque se justifica diciendo tenemos que buscar el mejor sistema que nos permita administrar de manera eficiente transparente limpia al estado ecuatoriano sí pero está tratando de solucionar un problema que según él existe pero violando la constitución porque la constitución parte de un principio parte de la existencia del presidente el vicepresidente y los ministros de estado dentro de la estructura de la función ejecutiva artículo 141 de la constitución luego como ya se ve la importancia que tiene un ministro de estado la constitución nos habla de las inhabilidades para ser ministro en el artículo 152 de la constitución y nos habla de las atribuciones de los ministros de estado entonces claro incluso se puede llegar a un enjuiciamiento político a un enjuiciamiento político de los ministros de estado pero qué pasa que con el decreto 660 se encarga la dirección ejecutiva prácticamente al gabinete estratégico donde hay cinco secretarios de la presidencia que si en la asamblea mañana se les ocurre decir vengan que les queremos que les queremos llamar a juicio político va a decir un ratito señor ahí le mando la incertificación de que yo no soy ministro de estado yo soy el uno secretario de la presidencia el otro secretario particular y así y entonces están cargando el poder prácticamente la presidencia del cargo el manejo del gabinete estratégico a cinco secretarios que ni siquiera tienen la calidad de ministros de estado y déjame compartir con la gente tú lo sabes tú has estado estudiando el decreto 660 la organización y funcionamiento de el gabinete estratégico gabinetes sectoriales y otros espacios de coordinación y seguimiento artículo 1 se establece el gabinete estratégico como un espacio para la dirección estratégica del gobierno el gabinete estratégico estará integrado por los siguientes miembros a el titular de la secretaría general de la presidencia quien lo presidirá es consultor del banco mundial de el vicepresidente o vice o vicepresidenta de la república y bueno se va hasta el numeral h a mí lo que me llama la atención lenny moreno ya tiene ya este es su tercer vicepresidente y en virtud del 660 no te parece que lo pone en un segundo plano al vicepresidente actual porque por encima de él está el titular de la secretaría general de la presidencia ese ese artículo de este decreto 660 es una invitación prácticamente para que el vicepresidente tome su camino y se vaya porque en la constitución la vicepresidencia de la república está entendida como la alternante la alternativa al ejercicio del poder entonces no lo puede poner al señor son en holster como segundo de abordo después del señor augusto briones entonces parece que eso es otra parte de su personalidad o sea le estorbó glas le estorbó la señora vicuña y ahora parece que le estorba son en holster es interminable vamos a tener que crear una presidencia una reforma constitucional donde no haya vicepresidente para que se sienta más seguro y más tranquilo pero ya ha hecho dos declaraciones que dejan ver a dónde quiere ir en una dijo estoy cansado y un rato de esos coge el camino y me largo y otra dijo me como un arroz con huevo y en la noche no me importa un bledo el país y también dijo más temprano en una reunión de banqueros no sé si lo recuerdes ya estoy odiando los que votaron por mí claro entonces uno dice bueno quieres irte pero con la pensión vitalicia tal vez y ahí me olvido de todo pero pero eso no es así no más tienes que responder por lo que te comprometiste a hacer primero por el país que recibiste porque el país que recibiste lo conocías con total y absoluta absoluto conocimiento de lo que estaba pasando decirle al país por ejemplo me han dejado un país endeudado no ha estado la mesa servida que puede no estar servida javier pero él tenía que saber cómo estaba si él fue parte del gobierno los endeudamientos los endeudamientos con china comienzan en el 2009 cuando él era vicepresidente de la república las preventas con china comienzan en el 2009 cuando él era vicepresidente de la república el caso de brech que tanto le llama la atención comienza el 2007 2008 2009 2010 2011 cuando él era vicepresidente de la república el caso refinería esmeraldas comienza en diciembre del 2008 con la contratación de sk de corea cuando se declara la emergencia de la refinería de esmeraldas el caso de la refinería del pacífico comienza en el 15 de julio del 2008 cuando él era vicepresidente de la república y entonces aquí estamos ante un caso sui generis que hasta el zapatero de la esquina sabía que era lo que pasaba en el país menos él él no sabía lo que pasaba en el país entonces la noche a la mañana miren con lo que me topado y luego pretende hacer un gobierno que ya es es una tomadura del pelo la gente tiene que aprender a madurar madurar políticamente culturalmente más o menos es un poco yo dejo encargado el poder que lo manejen más o menos una forma tripartita de distribuirse las funciones del ejecutivo los cinco secretarios de la presidencia el fondo monetario internacional para que me maneje la política fiscal la política económica y monetaria y ahora se le ha metido entre ceja y ceja que las naciones unidas tienen que estar aquí para manejar el estado nos están queriendo convertir en una especie protectorado de las naciones unidas y entonces era que porque no le dijo todo esto incluso porque no le dijo al país en en la en la candidatura de él para las elecciones que ganó en 2017 porque no le dijo por ejemplo que iba a llamar a una consulta popular que iba a votar abajo a la corte constitucional que iba a nombrar un nuevo consejo de participación ciudadana y control social que iba a ser una cantidad de cosas que después aparecen además con acabas de mencionar al consejo de participación ciudadana y control social que lo preside julio césar trujillo y que no sabíamos que le iba a presidir él iba a presidir él porque no se dijo si se le ponía nombres y apellidos quizá otro hubiese sido el cantar pero una vez que ellos actúan y ya deberían de dejar de actuar están proponiendo la eliminación del consejo de participación ciudadana y control social lo califican como un gran mamotreto de de la constitución de 2008 o del proceso constituyente de 2007 pero es posible es posible que ellos consideren que es un mamotreto pero atrévanse pues hacer las cosas correctamente o sea no les gusta el consejo de participación y control social entonces tienen que ir a la asamblea constituyente pues porque no se puede cambiar todos los artículos de la constitución sino sólo aquellos que la constitución no permite la constitución no permite cambiar cualquier artículo y no puede cambiarse la estructura de la constitución y dentro de la estructura de la constitución está como el estado está manejado y una de las funciones la función de transparencia y el eje de la función de transparencia es el consejo de participación ciudadana y control social no les gusta asamblea constituyente o quieren todo pero sin hacerlo por el camino correcto sino por el camino chueco y no crees que le tienen pánico a una asamblea constituyente es que claro que le tienen pánico al menos este momento con el nivel de popularidad que se manejan ya no se les va a ocurrir y después con los resultados de las elecciones seccionales no se les va a ocurrir hablar de consultas populares yo creo que la última consulta popular fue la que pasó el 4 de febrero para para del 2018 para crear ese consejo ciudadano de participación social transitorio como ha sido el estilo nombrar instituciones transitorias con titulares transitorios que te parece eso que te ha parecido eso pero con 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 consejos con consejos transitorios que hacían que se han excedido en sus funciones mira por ejemplo en la consulta popular se aprobó el marco dentro del cual tenía que funcionar el consejo de participación ciudadana y control social transitorio o sea usted tiene que llegar y manejarse dentro de este marco esa es la cancha usted no puede jugar fútbol de fútbol cogiendo la pelota afuera de la cancha está muy chiquita la cancha no este es su cancha dice evaluará el desempeño de las autoridades designadas por el consejo de participación ciudadana y control social cesado en el plazo máximo de seis meses desde su instalación se instalaron en febrero ya marzo abril mayo junio julio agosto ya no pueden seguir evaluando siguen evaluando destituyeron a la corte constitucional cuando la corte constitucional solamente puede ser parcialmente sustituida en base a la votación de sus propios miembros artículo 431 de la constitución los miembros de la corte constitucional no estarán sujetos a juicio político ni serán por mí podrán ser removidos por quienes lo designen su destitución será decidida por las dos terceras partes de los integrantes de la corte constitucional y el consejo de participación ciudadana y control social que no es el ente que designa la corte constitucional destituyó entonces yo les leamos la atención a los ciudadanos ecuatorianos que puede pasar dentro de un año dos años tres años va a terminar llegando una corte constitucional que diga todo lo actuado por el consejo de participación ciudadana y control social es nulo porque a eso se va a llegar pero todo esto significa también otra penosa realidad ecuatoriana que nos devuelve al pasado es decir al a la debilidad institucional esto ha significado un torpedeo a lo que podríamos considerar la institucionalidad del ecuador pero es que esa institucionalidad en débil y esa institucionalidad siempre vulnerada fue precisamente fruto del quehacer político de la de los partidos políticos tradicionales que siempre manipularon el país o sea desde que yo me acuerdo ya con mayor profundidad del conocimiento del quehacer político del ecuador el apetito central más que sin que incluso de la presidencia de la república que tuvieron siempre los sectores de la derecha económica y política del ecuador eran tratar de captar las cortes la contraloría la fiscalía general del estado y entonces todo este proyecto del 4 de febrero del 2018 con este consejo de participación era para tratar de captar los órganos de control cuando una persona ve eso está demostrando debilidad porque está diciendo yo no puedo manejar este país si no es con gente mía que me proteja y que no tener ningún problema entonces no hay la visión del estadista que piensa en el país que no piensa en los riesgos que supone el manejar la función ejecutiva sino que está pensando cómo protegerse cómo salir bien librado y entonces estos estos trucos de la política eran propios pero está a la política esa política ha demostrado que no hay protección posible no hay protección posible porque esto terminará es que ese es el problema yo en una en una entrevista de hace muy pocos días no otra que tuve en radio tropicana yo decía yo decía esto y yo lo que trataba es de transmitir algo que me escuche vamos a hablar más directamente que ojalá le hagan escuchar a su hijo la contraloría general del estado actualmente tiene la potestad de examinar el uso de los recursos públicos hasta siete años después de cuando se produjo produjo sus siete años después estamos dos mil diecinueve lo que hoy está haciendo el presidente moreno el vicepresidente son en holsner sus ministros de estado sus altas autoridades será analizado hasta el dos mil veintiséis y mira hacia dónde se va todavía qué contralor está allá estar allá qué tendencia será la de ese contralor a qué interés respondrá responderá ser una persona neutral no lo será entonces actúan los funcionarios pensando que van a tener toda la vida la protección del poder pero no se dan cuenta que esto es ir a javier esto estamos a mí a prácticamente a tres meses de la mitad del periodo de moreno o sea ya comenzó ya la que ya comienza la curva a declinarse en un año más ya se están hablando de candidaturas y ya prácticamente es una figura decorativa la presidencia y seguirán hablando de correa y siguen hablando de correa hicieron todo este análisis con estas empresas en donde se prestó el pnud y el programa naciones unidas para el desarrollo pero lo hacen contratando esto en octubre del dos mil dieciocho cuando ellos llegaron en mayo del dos mil diecisiete de mayo del dos mil diecisiete octubre del dos mil dieciocho que hicieron con la refinería de manaví con la de esmeraldas con la refina con el producto por pascuales con él con bajo alto con el tema monteverde que hicieron o sea nada con la refinería de esmeraldas dejaron de hacerle los paros de mantenimiento que eran imprescindibles a ver ellos reciben una refinería la refinería esmeraldas no cataloguemos en qué condiciones con problemas porque no se terminaron de hacer ciertas obras también y también porque se produjeron eventos como este que te va a citar en julio del dos mil diecisiete yo hablo con propiedad porque yo tengo memoria julio del dos mil diecisiete se les incendió el turbo generador tg4 la refinería una una a ti te gusta abrir los códigos en el tg4 es un turbo generador que le da energía eléctrica la refinería una refinería no puede funcionar si no es con su propia generación eléctrica que le dé una seguridad de un voltaje determinado y que no hayan caídas y subidas de voltaje el riesgo de estar interconectada se les incendió en julio del dos mil diecisiete ya estaban en función de este gobierno sin embargo parte de esas fotos eran como que eso recibieron del anterior gobierno pero qué era lo que pasó debieron haber hecho el paro técnico el paro programado de la espinería el mantenimiento de la espinería en febrero marzo del dos mil dieciocho que fue programado no lo hicieron deben hacerlo ahora en marzo no creo que lo van a hacer no creo que lo van a hacer porque para hacerlo necesitan tener comprado todas las herramientas y materiales que son necesarios para que venga el equipo de trabajo la empresa y haga el mantenimiento no tienen no tienen los materiales lo que debían hacer en febrero marzo del dos mil dieciocho entonces gerente de petro ecuador o carlos tejada no tenían un alfiler para hacer el mantenimiento entonces era imposible que lo hagan pero cuando se analiza por si acaso son documentos oficiales informe de actividades de las operaciones de la alfinería de petro ecuador de la alfinería esmeraldas del dos mil dieciocho informe de actividades lo único que hubieron prácticamente son fueros paros emergentes se les cayó la refinería cada rato y esto es peligrosísimo porque un rato se les incendia como se incendió la refinería paraguana en venezuela aquí están puro puro paros emergentes paros emergentes son consecuencia de la falsa falta de mantenimiento probablemente son consecuencia casi en su totalidad voy a leer dos porque si me pongo a leer se nos va el programa aquí tienes por ejemplo el producido en esta fecha no cierto el 13 del 03 del 2018 13 de marzo del 2018 variaciones de voltaje y frecuencia del sistema nacional interconectado ocasiona salida de turbos y salida sistema extracción del vapor del turbo para estaban trabajando sin el tg4 están trabajando con el sistema nacional interconectado que tiene mil y un problemas y entonces se les cayó la refinería esmeraldas por lo menos 15 20 veces durante el 2018 y entonces respondan pues por eso pero veamos lo que pasa con el tema de la refinería del pacífico lamentable la forma como se manejó en esto la influencia de pedevesa y la influencia fundamentalmente de gurley parson que puso por delante en las las obras tempranas y no esperar un tiempo a ver si cuajaba el financiamiento cuyo gran cambio en este gobierno es nada más cambiarle de nombre de refinería del pacífico refinería de manaví pero viene el tema a ver qué está pasando con el acueducto el 30 por ciento del agua se están robando los campesinos o sea y están dañando el acueducto porque hay fugas por todo lado que están haciendo los 40 campamentos en un estado de deterioro total porque no tienen mantenimiento las vías de acceso llenas de maleza pero hay un tema el ministro de energía y recursos naturales no renovables hizo dos declaraciones que te las voy a citar la una mediados del 2017 cuando hay un programa el programa 360 de tania tinoco le preguntan y qué hacer con la refinería del pacífico dice son sir para nada dice dice quien sabe dice en tres meses no encontramos el inversionista vamos allá un programa de vivienda de locos porque ha habido un movimiento de tierra sí sí pero ya lo vamos a analizar el tema y luego acaba de decirlo en diciembre cuando recibe estos informes contratados con petro por petro ecuador acaba de decirlo que está pensando el gobierno en los terrenos donde se iba a construir la refinería del pacífico en construir una planta de energía solar de mil megavatios entonces uno ahí se dice ahora sí ya se rayaron por qué razón porque les quiero recordar esto se gastaron 395 millones del estado ecuatoriano en los licenciamientos que se contrataron con uop proces con axen y con foster wheeler entonces que esos 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 licenciamientos no sirven nada más que para la refinería de manaví o la del pacífico como quieran llamarle entonces hacen la planta de energía solar tenemos 395 millones de dólares en contra votados a la basura que no van a responder nunca por eso pero aparte de eso el 82 83 por ciento del consumo energético del ecuador incluyendo la electricidad la caña la leña y todo es hidrocarburos el 83 por ciento necesitamos una planta de energía solar de mil megavatios en este momento que estamos haciendo la entrevista está sobrando energía hidroeléctrica tanto que podemos venderle a colombia y tenemos centrales térmicas paradas y vamos a construir una central una planta de energía solar cuando lo que necesitamos es una refinería sí o sí porque porque más del cc más o menos el 60 por ciento de los combustibles que consumen el cuadro son importados no podemos seguir exportando petróleo para importar combustibles cuando tienes presos y precios internos subsidiados pero ahí viene el tema y ahí viene el error cuando se busca el socio estratégico el socio estratégico es el veneno para ese proyecto porque el socio estratégico es un inversionista que busca lucro busca utilidad entonces el momento que entre una una persona jurídica una empresa del exterior a manejar ese proyecto ya el estado no podrá manejar la política de precios de los combustibles entonces es un contrasentido tiene tienen que definirse o quieren liberar los precios de los combustibles en el mercado nacional o que mismo es lo que quieren leía una declaración sobre esto de la famoso intento de votar el 10 por ciento de los trabajadores de las empresas públicas y reclaman dices que las empresas tienen que ser rentables las empresas del estado qué confusión conceptual más grande que tiene el gobierno las empresas públicas de un estado prestan servicios públicos y por lo tanto no buscan fines de lucro es suficiente con que presten buenos servicios públicos porque el objeto no es que se enriquezcan entonces el que declara eso no entiende pero además viene otro traslape que es importante dejarlo porque en las redes sociales dicen mucho de esto dice pero son muchos empleados vamos a partir de un ejemplo petro amazonas si puede ser que haya una nómina crecida pero lo que no dicen es que con esa nómina crecida y todo los costos de producción de petro amazonas son la mitad de los costos de producción de las empresas transnacionales que trabajan en el ecuador cómo se mide la eficiencia de una empresa por sus costos que tienen más trabajadores sí pero partamos de otro tema también javier te agradezco que me permitas hablar que sube sólo pequeñas precisiones no que hace que suba el costo de las empresas transnacionales versus las empresas del estado ecuatoriano el lucro el lucro los los sueldos de los ejecutivos o sea a ningún ejecutivo de los nuestros se le ocurre ganar 30 mil 40 mil 50 mil dólares mensuales y que muchas veces en las empresas privadas disparas los sueldos para bajar las utilidades y castigar a los trabajadores pero ahí pero hay un tema adicional o sea si mañana petro amazonas contrata unas torres de perforación y se ve que en el mercado están más caras en unos 2 3 4 5 millones de dólares esa contratación viene el escándalo y cuando contrata allí cuando contrata andes cuando contrata cualquier compañía repsol cualquier compañía de las que tienen contratos con el estado alguien se preocupa de en qué monto contratan esos servicios las empresas no pero nosotros tenemos que pagarles unas tarifas en donde dentro de la tarifa está el costo y entonces estamos pagando costos de extracción superiores a los del estado ecuatoriano entonces no terminan por analizar este tema y además esa confusión de la famosa rentabilidad que tienen que tener las empresas públicas pero además hay un tema de fondo y esto supera al gobierno de correa y supera al gobierno anterior y a todos los gobiernos el estado ha sido el que generalmente yo he tenido esta costumbre toda la vida que la gente se me acerca amigos gente con necesidades me dice doctor tandazo ayúdenos vea mi hijo ya se graduó de tal cosa no tiene trabajo no será que hay que buscarle un trabajito ayúdeme donde uno busca eso que le ayuden es una empresa del estado porque el sector empresarial ecuatoriano es ineficiente no da soluciones al tema del empleo pero si sugiere que se vote gente donde está el sector empresarial que diga no se preocupen aquí va a venir esa mano de obra calificada claro claro es muy bueno el punto que tocas porque si le propones al estado reduzca los trabajadores debe haber un sector dinámico en la sociedad que tenga la capacidad de absorber eso porque si no estás votando a la gente al desempleo y agravas los problemas de la economía del claro tiene tiene problemas de la seguridad interna como como se ha solucionado los grandes problemas de las depresiones que han habido en otros países que han sido un ejemplo de cómo solucionamos generando empleo pues pero acá tenemos una industria privada que es famélica que es llorona que siempre está pidiendo todo cuando cuando se mira el análisis del pi por ejemplo el producto interno bruto se ve que este país es profundamente especulativo es comercial o sea lo único que estamos preocupados es de importar algo para venderlo pero no nos preocupamos de invertir y de hacer que el país sea productivo aquí viene un tema de fondo otro tema de fondo todo el ecuador reclama a través de los de los voceros de los medios de comunicación privada las inversiones del extranjero que vengan que vengan yo también digo ojalá vengan las inversiones extranjeras pero vengan por ejemplo a montar una planta de siderúrgica a montar una planta de focos ahorradores hacerse cargo de un proyecto vial de un tren eléctrico trasandino que se yo pero no lo que quieren es la carne del estado quiero un campo petrolero quiero cnt quiero los negocios que tienen que quieren convertir en negocios los servicios públicos que manejo un estado vengan y monten industrias hoteleras monten que se yo hospitales fábricas de tejidos en el pasado que la cierre ecuatoriana en especial fue un emporio de fabricación de tejidos que exportábamos al al extranjero venga la inversión privada pero solamente están buscando aquellas actividades del estado que ya tienen clientela mercados cautivos para llegar y hacerse cargo eso no tiene sentido venga la inversión privada porque la inversión privada es sinónimo como lo plantean los analistas de los medios de comunicación privados sinónimo de que tienen que venir a hacerse cargo de las actividades del estado el estado tiene que estar allí por ejemplo a través de sus empresas públicas para regular el mercado voy a poner un ejemplo sencillo cnt cnt es necesario independientemente de cuánto maneje dentro del paquete de las telecomunicaciones es necesarísimo porque sin cnt ya no hay la empresa del estado que hace que porta que claro y movistar no se disparen en precios ni nada porque los regula cuando diciendo mis servicios cuestan esto y los otros tienen que caerse a los precios de cnt además que es una norma constitucional de que el estado tiene que tener una empresa pública para el gestionamiento de los servicios públicos entonces el estado tiene que tener empresas por ejemplo tengo campos petroleros donde hay reservas probadas perfecto operan los petro amazonas quieres que operen una empresa extranjera vayan a hacer prospección en el sur oriente pero todo lo que estás diciendo que tiene una lógica muy clara se puede echar a perder con la presencia del fondo monetario internacional cuando arribemos a un nuevo acuerdo que este gobierno está que empuja ya bien sabemos cuáles van a ser las condiciones del fondo monetario internacional cuando tú hablas de cnt regulando los precios de la telefonía pues el fondo monetario internacional puede romper con todas esas regulaciones pues porque nos va a imponer esa es la lógica del fondo monetario internacional nos va a imponer los supuestos precios reales nos va a imponer y ya está imponiendo la reducción del personal nos va a hablar sólo de la eficiencia nos va a hablar sólo del capital y no va a hablar del ser humano sí pero aquí voy a hacer dos precisiones el señor josé augusto briones secretario general de la presidencia ahora él prácticamente el hombre fuerte después de lenin moreno dice la situación de las empresas públicas es insostenible queremos optimizar la masa salarial diario la hora 14 febrero el 2019 queremos optimizar la masa salarial que no implica votar a trabajadores honestos qué quiere decir esto o sea tranquilícense que no vamos a votar a los honestos pero cuando toma la decisión de el gobierno de eliminar el 10 por ciento de la nómina entonces ya saben que el 10 por ciento son deshonestos por ejemplo mañana lo votan a juan pihuave de la cnt o de petro amazonas salía con la lacra de que es deshonesto pues está en la lista de los deshonestos sólo hemos votado pero la que es la que es más más clara en el tema es maría paula romo le traicionó el subconsciente porque las mismas declaraciones dice que con esto se allanará el camino para posibles concesiones futuras de algunas empresas o sea le dejan las empresas sin el pasivo laboral para que vengan a hacer un negocio pero aquí viene un tema que es profundo javier el fondo monetario internacional ha tenido un doble discurso toda la vida estalló la crisis económica mundial de 2008 lo dijiste ya te lo escuché jamás ha ido a los países ricos llamados del primer mundo a decirles este debe ser su programa de ajuste jamás sólo ha venido a nosotros a nosotros a eeuu no lo regresan ni a ver ni a europa y entonces pero mira cómo piensa la gente me conseguí unas declaraciones que están aquí que están aquí son reales el presidente sarkozy de francia cuando estalla la crisis en septiembre del 2008 el va al parlamento de estrasburgo en octubre del 2008 y da un discurso un discurso famoso y y siendo de derecha mira lo que dice primero dice que va a ser que los fondos estatales fondos del estado actúen como inversionistas políticos para contrarrestar la compra extranjera de empresas europeas o sea que no se vendan las empresas europeas fruto de la crisis y luego dice no quiero que los ciudadanos europeos se levanten un día dentro de varios meses y encuentren compañías europeas pertenecientes a capital no europeo clarísimo o sea un país tiene que tener sector empresarial público y privado del país y volvemos porque si no el ahorro interno se resquebraja y el país pierde su economía y entonces lo que queremos más allá de ello porque no le dicen a los ruay que vendan la supermax y a los extranjeros pues no lo van a vender pues no son locos porque quieren que la cnt se venda porque quieren privatizar las hidroeléctricas pero mira lo que dice lo que dice gordon brown esto importante esto es profundo cuando se reunió todo el mundo el mundo industrializado a ver qué hacían con la crisis económica mundial tuvieron la reunión de 2009 en el reino unido donde modificaron el acuerdo de basilea en algunas cosas del fondo monetario del banco mundial pero qué dijo gordon brown primer ministro británico y uno de los países que fueron los co creadores del consenso de washington que es el que crea el neoliberalismo dice el consenso de washington se acabó o sea si se acabó la base programática ideológica filosófica del neoliberalismo porque es lo mismo que dice sarkozy dice se acabó la autorregulación del mercado y la impotencia pública para regularlo se acabó para ellos pero ahora quieren que sea solo para nosotros en el programa de gobierno esto este ya tiene como 87 páginas no esto se nota la presencia del tecnócrata del estado tampoco lo quiero decir de manera peyorativa no se habla de que ha sido el sector público el gran motor de la economía ecuatoriana en todos estos años porque vas a atacar a ese gran motor si quieres fortalecer la economía porque si lo debilitas al sector público de la economía de las empresas públicas no y provocas la preeminencia en lo político de los sectores privados de la economía o sea ese es un manejo típico de los sectores de la política de la derecha política económica del ecuador es sencillo debilita al estado y fortaleces al sector privado transnacional y nacional que siempre viven un maridaje y siempre se ayudan entonces allá va las políticas y entonces mañana lo tendremos al fondo monetario internacional diciéndonos que es más a mí que no me vengan con el cuento de que el fondo monetario está por venir o que vino hace dos o tres días el fondo monetario está acá desde que moreno se entrevistó con christian legarde en el exterior por eso ya salió desembosada la decisión de reducir el personal que es despidos que es parte del recetario neoliberal y del fondo monetario internacional y privatizaciones ellos ya están embarcados en esa política están embarcados en esa política y el ecuador tiene que estar atento porque la patria y las empresas públicas no se venden y no podemos permitir que se vendan yo hago un llamado a los sindicatos que están nuevamente callados el derecho a la resistencia ellos no pueden permitir que eso se venda y que no no crean que sacando 30 40 mil dólares que les van a dar por el despido salen salen ya con una situación económica bollante augusto augusto tandazo le reitero usted lo conoce nuestro invitado y en estos aunque augusto dice que toda la vida lo ha hecho pero es así pero en estos recientes meses ha tenido una enorme presencia porque ha venido hablando así como lo está haciendo ahora con ese tono y esa fuerza de voz porque lo haces porque veo que el país está caminando rumbo a un precipicio y creo que es obligación de los que algo conocemos en el país decirles a las generaciones que vienen atrás decirles cuando estén ya cayendo el país en una pendiente inclinada no estarán pensando en soluciones porque ya no habrán este es el momento primero que yo siento como que el queso electoral del país para hablar de algo tiene todas las tendencias es multicoloro y lo que están tratando de anular o a uno de los colores a uno de los colores o a unos de los colores para hacernos creer que en el ecuador solamente se pueden ver como opciones posibles de manejo por ejemplo en las elecciones seccionales a las listas de los partidos tradicionales yo les invito a salir del hueco a la gente y defender su propio proyecto en el que crean pero no se dejen apantallar así son en estos momentos difíciles cuando la gente tiene que salir pero tú estás más invitado si bueno en radios las radios también devienen medios como alternativos a pesar de su enorme presencia en la sociedad ecuatoriana más en redes y también manejas redes pero que del del enorme aparato de los medios comerciales que se han sumado y que yo tengo la percepción y lo venido lo hemos venido diciendo también y no hay por qué ocultarlo que más bien ellos son los que ocultan cosas no nos quieren dejar ver ciertas cosas y nos están insistiendo en un discurso que es mentiroso pero pero es que eso se debe a que nos han confundido con el concepto de libertad de expresión primero hay un tema que no terminan de entenderlo muchos de los periodistas no todos pero algunos de ellos no le entienden la libertad de expresión es un derecho irrenunciable de las personas los periodistas son operadores que trabajan en esta actividad que es el ejercicio de la libertad de expresión pero no son los dueños de la libertad de expresión pero fungen como dueños porque esto es imposible de soslayarlo el periodista por mucho que quiera orientar su pensamiento en las entrevistas en los contenidos responde a la política editorial del medio del dueño del medio de comunicación alguna vez eleazar díaz rangel en venezuela hizo un análisis hace 30 40 años no estaba chávez por si acaso un análisis de la rentabilidad de las empresas de medios de comunicación en venezuela y llegó a determinar que todas o la mayoría de ellas perdían entonces venía la pregunta y por qué perdiendo dinero siguen vivas porque son plataformas de lobby político de lobby económico del crear conciencia de la forma como ellos quieren crearla por ejemplo un periodista te puede entrevistar este momento a un candidato al que sea alcalde aconsejal al que sea pero no puede un periodista pararse frente a los a las cámaras y decir no voten por tal lista porque está haciendo política y está haciendo política al margen del código de la democracia y de la ley orgánica electoral estás hablando de diego kendo que pide a su audiencia que no vote por nadie de la lista 5 o sea me da lo mismo que si diego kendo dijera no voten por la lista 6 no puede decir no voten por la lista 6 no voten por la lista 12 no voten por la lista x la lista 3 o la lista 5 o la 35 esas no son funciones de un periodista clarísimo eso es una violación ética a gusto estábamos en los temas de la comunicación más bien empezábamos a hablar de los temas de la comunicación tú hablabas también de este equívoco concepto de la famosa libertad de expresión y hablabas de los trabajadores del periodismo que a veces responden a los intereses del propietario del medio iba a decir del miedo no sé por qué es primo hermano son primos hermanos y esta es la realidad que estamos viviendo pero es una realidad no solo del ecuador yo creo que es planetaria porque en todas partes las noticias falsas que al principio las pensábamos solo para las redes están instaladas en los medios en los medios de información es conocidísimo lo que han hecho por ejemplo no sé qué idea tengas tú pero lo que han hecho con el tema de las filtraciones de Wikileaks Julian Assange cuando a Julian Assange lo reciben por primera vez grandes medios europeos no ponen reparos pero cuando empiezan a darse cuenta que lo que está haciendo Julian Assange las filtraciones que él propone están atacando a los intereses enormes intereses de los países desarrollados dejan de publicar las cosas que les llevó Julian Assange y empiezan a seleccionar y en el caso ecuatoriano el universo, el comercio decidía qué publicaba y qué no publicaba y ahora resulta que Julian Assange es un casi delincuente y no un periodista que defiende a los ciudadanos porque lo que nos está advirtiendo también Julian Assange es estas prácticas pero también nos advierte de la supervigilancia global de cómo estamos siendo afectados y tú eres abogado y tú has defendido y trabajas con la constitución en la mano todas estas libertades individuales se han ido al garete porque estamos siendo supervigilados y de todo eso ya no hablan los grandes medios mira, te voy a citar un caso el caso Chevron cuando el caso Chevron lo retiraron de aquí de la justicia ecuatoriana y se lo llevaron a Estados Unidos el juez de la corte de Manhattan aplicando la ley RICO que se llama la ley contra la corrupción la Chevron actúa dentro de ese proceso y aporta pruebas y entre las pruebas aporta toda suerte de mails mails internos, confidenciales entre los abogados de las personas que defendían a las comunidades amazónicas que fueron filtrados por una persona que era un hacker al servicio de la Chevron y el juez aceptó eso como prueba o sea, cuando les da la gana aceptan como prueba aquello que les beneficia cuando no les da la gana lo ven desde otro punto de vista entonces pero además eso no lo destacan los medios destacan la noticia como quieren que se destaque deformando la noticia yo por ejemplo como investigo mucho parte de mi actividad es investigar yo veo muchas noticias que no salen en los medios locales o salen deformadas entonces la gente no termina por entenderse por ejemplo imagínate lo que es esta noticia de impactante repito para dar una explicación el consenso de Washington es una política sumamente estructurada en base a la doctrina de John Williamson que deciden implementarla en un pacto que firmó el señor Reagan presidente de Estados Unidos con la señora Thatcher o sea, los creadores son Reino Unido y los Estados Unidos pasa de esto unos años y fracasa colapse el modelo neoliberal y Gordon Brown primer ministro de la Gran Bretaña o sea, representante del país creador del neoliberalismo dice colapsó el consenso de Washington eso era para un titular en seis columnas de los periódicos y para qué para que les digan a todos los neoliberales que hay bastantes todavía analistas en el Ecuador vea, su discurso es anticuado su discurso ha fracasado ha fracasado en Rusia fracasó no solo en el llamado tercer mundo pero yo no sé qué pienses por ejemplo y perdona las interrupciones del tema de Argentina y Cristina Fernández de Kirchner pienses lo que pienses te voy a plantear un tema está en debate incluso la van a sentar en la silla de las acusadas a la expresidenta de Argentina se postergó la audiencia porque un juez se enfermó y la han diferido un mes debió empezar eso esta misma semana pero se basan en unos cuadernos los llamados cuadernos de la corrupción de anotaciones que hacía un chofer anotaciones a puño y letra a mano de un chofer en eso se basan las supuestas pruebas para condenar a Cristina Fernández de Kirchner más allá de que estemos o no estemos de acuerdo es la manipulación del sistema judicial para meterse en la política tú lo ves así lo has sentido así lo has visto en contextos como en el argentino lo reitero el brasilero o el brasileño y creo que también lo vivimos en el caso ecuatoriano la politización de la justicia y la judicialización de la política esa es una constante en el ecuador por eso es que hay que decirles a los que están en el poder nada más hay que esperar unos pocos meses quien sabe meses que no sé si sean dos años más y ya estarán en la vereda enfrente y entonces hay que acabar con esta costumbre a ver un fiscal de cualquier país del mundo debe tener la total autonomía que lo dejen tranquilo para que él analice el caso y con base en los elementos de cargo y de descargo porque un fiscal no solo tiene que analizar lo que es punitivo sino también lo que obra en beneficio del imputado o del sospechoso en base a eso se pronuncie hay un caso en donde algún fiscal se pronunció como hace seis meses y el presidente del consejo de la judicatura de ese entonces al minuto cuando leyó la noticia en ese momento en una red social ordenó el cambio del fiscal entonces viene un tema por ejemplo hay casos en donde cada proceso se maneja por tomos y cada tomo tiene cien páginas y hay algunos que tienen cuarenta y dos ochenta cien ciento veinte trescientos cuerpos que se llama del proceso entonces para que a mí alguien me convenza de que sabe el caso tiene que haberse leído esas páginas porque si no te leíste esas páginas ¿cómo opinas? claro tienes que opinar de alguna manera entonces no se le da la independencia al fiscal que investiga una causa sino que tiene encima las autoridades de justicia que no son precisamente de la corte de justicia sino del consejo de la judicatura mirando lo que hace entonces no les gusta políticamente porque la prensa juzga anticipadamente y viene la presión para que eso se cumpla a rajatabra y que los jueces se adapten a ello entonces esa independencia no existe entonces claro en este momento están viendo de esa manera pero tienen que pensar los que están ahora que en algún momento van a ser perseguidos por ejemplo cuando quisieron ocultar la deuda pública interna ya en este gobierno y salió el ministro de economía y finanzas Carlos de la Torre en este gobierno y dijo el primer ministro de economía y dijo eso es como deberle a la esposa algún rato lo tendrán que llevar de las orejas a que responda por esas frases algún rato tendrán que llevarlo y una cosa que es importante es muy importante tú respondes por tus actos por lo que haces y también por lo que dejas de hacer no solamente por lo que haces sino por lo que dejas de hacer entonces como estamos viviendo un inmovilismo porque ya no hay que inaugurar y un día en un medio de comunicación dije casi estoy seguro que en este gobierno por lo menos por las obras contratadas no van a tener que responder porque no hay obras contratadas entonces en eso ya el 50% tienen garantizado que no van a ser sujetos de controles de la Contraloría pero si por las omisiones porque por ejemplo vamos a poner un ejemplo en el políguto Pascuales Cuenca cobraron 18 millones 500 mil dólares de la garantía de Odebrecht en efectivo 18 millones 500 mil dólares ¿cuánto está calculado más o menos que cuesta ponerlo pero a funcionar 100% al poliducto con sus estaciones incluso corrigiendo todos los hundimientos los taludes y todo 20 millones pero cobraron 18.5 cobraron 18.5 y se llevó finanzas ¿no crees que en algún momento va a haber una Contraloría no la actual una fiscalía que tome ese caso y diga señores ¿desde qué fecha cobraron los 18 millones 500 y por qué no lo hubiera un operativo al poliducto y cuánto les está volviendo a costar transportar los combustibles vía tanqueros? La negligencia es muy cara en el sector público ¿no? Entonces cuando dejas de hacer las cosas ¿no? Entonces yo pienso que este gobierno va a tener que sufrir mucho cuando deje el gobierno por el por el no hacer por omitir por no responsabilizarse tomar acciones porque para eso se nombra un ejecutivo y se nombra un gobierno Es que es una mezcla poderosísima la que la que ha sostenido este gobierno muchas instituciones del estado ya lo hemos visto muchos poderes del estado pero también los medios que que han callado y no se han animado a investigar casi nada tú lo decías escogen los titulares ocultan muchas cosas estoy en tu oficina lo decíamos también nosotros al principio y es una oficina grande veo bustos de personajes no solo del Ecuador tienes más de uno de Eloy Alfaro admiras mucho Eloy Alfaro probablemente y su profunda revolución liberal y lo que significó para la sociedad ecuatoriana de ese entonces ¿no? es muy poderosa ya solo la separación de la iglesia del estado ya fue un hecho muy poderoso el tema educativo la integridad nacional el ferrocarril no solo era una obra física de transporte sino que cumplía una función integradora pero mira ya que topaste un tema Eloy Alfaro por ejemplo culmina la obra del ferrocarril pero toma la aposta de lo que venía trabajando García Moreno y ¿quién fue el ideólogo del ferrocarril? el que por primera vez habló del ferrocarril en lo que es hoy el Ecuador ¿García Moreno? no, Juan José Flores Juan José Flores él es el visionario que ve García Moreno que un poco ya tiene una visión más clara pero llegó el hoy Alfaro contrario a las ideas incluso políticas de García Moreno pero se dio cuenta que ese era un proyecto que necesitaba el Ecuador pues porque tú no tienes que negar los proyectos por negarlos pues tienes que continuarlos por ejemplo yo le decía a un periodista hace poco en una entrevista si de algo estoy seguro es que el Ecuador necesita una nueva refinería entonces no es un tema dejar botado eso allá pues a que se siga dañando hay que hacer la nueva refinería pero ya llevan dos años el ministro Campana le ha dado dos vueltas al planeta creo buscando el socio estratégico pero hay que hacer la nueva refinería que han habido errores han habido errores pero no te están pagando actualmente para que veas los errores es un tema que no lo ven el ejecutivo o la máxima autoridad de una institución no la nombran para que sea el fiscalizador de la anterior administración a eso le compete a los órganos de control mira para adelante no miras adelante porque no tienes capacidad de acción capacidad de desarrollar tu pensamiento y saber cómo conduces entonces te pasas tus años de gobierno mirando las pecas del que vino atrás tienes que mirar para adelante ahora Alfaro desde luego cometió errores que es una cosa que la gente no entiende cometió errores yo alguna vez citaba uno de sus errores entregó en concesión el Ecuador concesión petrolera todo el territorio del Ecuador a Carton, Granville, Dune un ciudadano inglés ¿sabes lo que es? no entregó un bloque entregó todo pero a ver siempre hay que hacer el balance o sea es una peca en el obvio pero hay que ver lo positivo ya ha habido gente muy positiva en el Ecuador pero no tenemos que tener solamente esa mentalidad negativa de solamente estar mirando y buscando la persecución lo que decía Jesús en algún momento la paja en el ojo ajeno y no ves la viga que tienes en el tuyo o sea que eso es un poco lo que estamos viviendo dos años o sea en una cacería de brujas pero cacería de brujas manejada por los ex por ejemplo quieren descorreizar las instituciones del Estado y al Estado mismo con el candidato de Correa a la presidencia de la república que es el candidato actual presidente de la república como descorreizas a todos menos al presidente de la república actual que fue su candidato además descorreizar es un invento de los medios de información sí pero partamos de que eso es una necesidad entonces por ejemplo ¿cómo puede el señor Francisco Roldán concurrir a la contraloría con el informe de estas compañías contratadas por Petro Ecuador a través del programa Naciones Unidas para el desarrollo y decir señor quiero que se analice esto cuando esos contratos fueron realizados cuando él era secretario de transparencia en el gobierno de Correa pero después apareció en televisión pidiéndole que lo perdone la sociedad ecuatoriana por haber trabajado en ese gobierno por favor por favor o sea entonces la tenemos a la señora María Paula Romo asambleísta de Alianza País constituyente de Alianza País y así tienes la lista completa y otros que son prestados justamente de los partidos que perdieron las elecciones o los niños que perdieron las elecciones en el 2017 tienes en esta misma oficina desde esta perspectiva no lo puedo ver pero tienes en algún otro lado vi un busto de Lenin pero Lenin el ideólogo el pensador Vladimir Ily Chulianov exacto ¿por qué? porque cuando tú lees El Estado y la Revolución de Lenin no dije Lenin no lo dije mal porque es Lenin ese es Lenin sí lees El Estado y la Revolución de Lenin entre otros libros vas a tener una visión más clara de lo que es la infraestructura de un país y la infraestructura de un país y entender lo que es el derecho lo que es la economía cómo funciona un Estado entonces eso no quiere decir que tú aplaudas la Revolución Bolchevique o estés comprometido con la Revolución Cultural de Mao pero son libros y son pensadores que han hecho pensar a la humanidad igual que lo tengo a Churchill la sagacidad de Churchill para haber salvado a Inglaterra y haberle y haberle convencido en las negociaciones que realizaba siempre en Portugal a través de sus emisarios en Portugal convencido a Hitler que abra el frente hacia Rusia para librarse del bombardeo de Londres y con que sagacidad manejó luego los resultados finales de la Segunda Guerra ¿cómo no quisieramos tener un presidente como Churchill acá? lo tenemos a Ho Chi Minh lo tengo aquí a Ho Chi Minh o sea un Vietnam un país enano que nadie daba un medio por Vietnam pero sin embargo no sé cómo supo administrar el miedo y se opuso a la primera potencia le botaron más bombas que todas las que en la Segunda Guerra Mundial y sin embargo Vietnam surgió y luego se unió con los dos Vietnams y hoy es una potencia entonces ¿cómo no admirarlo a Ho Chi Minh? ¿cómo no admirarlo a Lincoln en su lucha por el tema de la esclavitud que también la tuvieron otras personas como Bolívar por ejemplo que dio ejemplo manumitiendo a sus esclavos y en el Congreso de Angostura inició este tortoso camino para que ya no hayan hombres esclavos cosas parlantes como decía el derecho romano entonces ¿cómo no admirarlo a Mao en su revolución cultural? ¿qué hizo con la revolución cultural? que suena a herejía sí, para muchos para muchos ¿pero qué hizo? si se prendía una radio en China o una televisión en China que no había en ese entonces pero una radio se oía solo música extranjerizante porque China pasó por el dominio inglés y el dominio francés entonces él dijo no vamos a rescatar nuestra cultura si no cerramos las fronteras culturales dejemos que vuelva a emerger a recrearse esa cultura y cuando tengamos pantalón largo entonces ahora sí abrimos nuevamente la puerta pero ya tenemos nuestro propio vestido no podemos vestirnos con los trajes de los cantantes y de la música y de la cultura de afuera entonces un tipo de esa visión porque la China de hoy que es una potencia es el resultado de cómo sembró Mao o sea es una siembra pero una siembra con mucha pausa con mucha con mucha inteligencia que a veces en el Ecuador nos hace falta porque queremos las soluciones para mañana mañana ya no queremos tener nada de deuda queremos tener un país diferente no no ese país lo vamos a tener cuando aprendamos a votar por eso decía Churchill decía los pueblos serán los gobiernos que se merecen cuando no aprenden a ver las cosas entonces también te vi también te vi ahora que estamos en la cita de estos personajes planetarios y en distintos momentos de la historia de la humanidad aunque la mayoría han sido personajes del siglo XX el otro día te vi en esa misma entrevista de RTU que citabas a este personaje ya del siglo XV el árabe que pierde las guerras en Granada después de 800 años de dominio árabe sobre la península ibérica Wadbil 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 su madre creo que se llama Axial y lo citas a propósito de la advertencia que le haces a la gente en el Ecuador y dices que su madre le dice no me vengas a llorar como mujer lo que no pudiste es defender como hombre cierto ese es el contexto en el siglo XV y yo me quedé estremecido yo no sé si tú has pensado en eso porque no son tiempos para pensar que las lágrimas de mujer son la demostración de debilidad no son tiempos para pensar en eso totalmente pero lo que pasa es que esa frase responde a un contexto diferente es el contexto del siglo XV donde los ejércitos eran fundamentalmente varones y mucho dependía de cómo conducías los asuntos de la guerra se lo dice su madre se lo dice su madre todavía no nacía el feminismo no nacía y no yo soy por ejemplo una de las cosas que hay que reconocer en el Ecuador le podemos ver una cantidad de efectos a Rafael Correa que los tuvo los tuvo indiscutiblemente voy a citar uno para que veas que lo cito no se preocupó de ver cómo salía la constitución de Montecristi designó su gente para que le esté mirando ese tema pero no hizo un seguimiento diario por eso cuando le entregan la constitución de Montecristi dice la constitución contiene barbaridades entonces yo lo aseguro porque estuve ahí los ocho meses de Montecristi pero Rafael Correa iba todos los martes pero no hizo un seguimiento a reunirse con los asambleísticos pero ahí le jugaron sucio ahí no le hicieron bien el trabajo por ejemplo de lo que le hablaba del infantilismo ecológico y el infantilismo indígena que solo sobre eso hay cómo hablar una sola entrevista para ver lo equivocado que están entonces cometió errores en el escogitamiento de la gente el neoliberalismo aquí en el Ecuador no aterrizó pues así solo aterrizó a través de las ONG que creó el Banco Mundial como la crearon en El Salvador en Bolivia en Uruguay en todos los países pero él le quiso poner un freno a las ONG no, no pero esa ONG fue pro justicia y la manejó Gustavo Yal y después Gustavo Yal fue su ministro de justicia y su presidente del consejo de la judicatura pero Gustavo Yal fue el que a través de pro justicia hizo aterrizar acá el neoliberalismo entonces tú dices escogió mal y esto tendrá que algún rato darse cuenta de cómo escogió escogió neoliberales a muchos neoliberales pero decía esto para que veas que yo le encuentro defectos a Correa pero una de las cosas positivas es que en la práctica no en la lengua en la boca en la práctica la mujer se reivindicó tanto que hoy por ejemplo en el consejo de la judicatura son de las cinco personas tres son mujeres o sea la mujer adquirió un espacio político que antes no lo tenía en el Ecuador pero cómo acabamos con la violencia de género has pensado en eso no, no para nada más bien doy un consejo que es muy placentero darlo más o menos porque yo también sigo este tipo de estadísticas la población mundial son más o menos 50% hombres 50% mujeres más mujeres que hombres de todas maneras pero es por decir 51 o 49 es una cosa mínima hay un empate ahí el 50% de las personas son mujeres y son madres del otro 50% entonces yo sí tengo que decirles a las mamás la educación comienza en la casa más que en la escuela en la kinder en el este el ser humano hay que formarlo desde muy desde muy temprana edad para darle valores para que entienda respetar a la mujer pero a veces desde allí se alienta ese machismo es que mi hijito no sé qué mi hijito va a tener enamoradas mi hijito no sé cuánto no, no tiene que crear lo responsable si la mujer asume ese reto se va a eliminar el machismo y los ataques contra la mujer porque la mujer es la madre y prácticamente tiene un rol protagónico ¿y cómo era la vida en Loja cuando tú eras niño? mujeres lojanas sí, claro normal quien sabe mejor que hoy porque no éramos tan vulnerados por una cantidad de mecanismos que vinieron con el pasar del tiempo ya se los presentía pero todavía jugábamos con cosas que cuando tú lees Emilio de Rousseau te das cuenta que la mejor manera de fortalecer a un niño es conectándolo con la naturaleza haciéndole que haga ejercicios físicos haciéndole que haga juegos sanos y esa era nuestra vida nosotros no estábamos pensando únicamente en el whatsapp en una cantidad de cosas no había pero luego vino el tema y una de las cosas que a mí me impactó cuando era yo muy joven 20 años me impactó y fue casi un baño de agua fría ahí dije tienes que abrir los ojos cuando leí un libro famoso para leer el pato donald que no ha dejado de perder vigencia cuando se hace un análisis y se ve que los norteamericanos tienen la habilidad de a través de los cómics tratar de ensuciarte porque eso es un mal término decir te lavan el cerebro no te lo ensucian te ensucian el cerebro para que adquieras ciertos estereotipos propios del mercantilismo entonces ahí comienza a darte cuenta que hay una manipulación y que tú tienes que tratar de defenderte de esa manipulación porque lo más difícil en la vida que parece que es lo más fácil y que el 99% de la gente cree que si llega a ello lo cual es no es cierto es aprender a pensar por sí mismo aprender a tener su propio criterio yo a veces cuando converso con una persona y me tocan algún tema de la vida del país de la política de la economía de lo social de lo antropológico de lo cultural yo en segundos sé que está leyendo sé cuál es el canal de televisión que está oyendo la radio que está oyendo todas las mañanas el periódico que está abriendo entonces por favor ahí viene lo que planteaba Descartes y de alguna manera un amuno también la opción esta de dudar la acuestación la duda o sea por Dios no tomemos como un hecho todo lo que está allí siempre pensemos que tras eso hay alguien que nos está vendiendo una idea y hay que tratar de saber cómo se mueven esos intereses para que pensemos de acuerdo al patrón ideológico político y cultural que quieren que pensemos entonces esas son las cosas que hay que plantearle al país plantearle al país cuáles son nuestros problemas nuestros problemas siguen siendo los mismos los problemas estructurales nos compran petróleo a un precio deprimido se está llevando la materia prima más importante no del Ecuador sino de la humanidad y nos venden derivados pero se están llevando un petróleo más barato que la Coca-Cola por eso decías es imprescindible otra refinería en el Ecuador es imprescindible para no salir al mercado a comprar derivados lo hemos hecho siempre con nuestros y que le haga el Estado y que le haga el Estado no que le haga el socio estratégico porque el socio estratégico lo va a mirar como un business como un negocio y eso no va a funcionar nunca si el problema no es dicen los dicen los que lo haga el Estado como una inversión social como una inversión social pero además haciendo una cosa haciendo una cosa verás esto es importante se nos está acabando el tiempo si es facilito quieren analizar económicamente la refinería del Pacífico pero independientemente de que está inserta en el Ecuador entonces cuánto es la inversión cuántas son las unidades que se van a construir cuál es la tasa interna de retorno no porque esa refinería hay que analizarla dentro del contexto del Ecuador porque la razón de ser económica para construirla está en la importación de derivados está en el consumo energético del Ecuador está en el balance energético con ese ahorro que es una obligación constitucional seguridad energética entonces cuando se vea integrada esa refinería no como decía no como decía algunas personas una unidad de negocio no esa refinería es parte del sistema energético ecuatoriano y está justificada por esto tú citaste a Maosetún y dijiste con la revolución cultural primero nos vamos a encerrar un poquito a vestirnos como nosotros nos vestimos para luego salir al mundo Ecuador también tiene que hacer lo mismo claro tenemos que encerrar un poco ser ecuatorianos y no dejarnos convencer por estas ideas que no tienen nada que ver con la realidad social de nuestro país sabes cuando la gente se pega a un aterrizaje de panza como se dice vulgarmente en el lenguaje vulgar cuando salen al exterior y claro supuestamente tienen una cultura vasta y le dicen y cuál es un literato o un escritor de nombre de tu país no han leído a nadie y quién es un pintor importante y cuál es tu música cántame algo de tu país si eso lo saben vallenato o el reggaetón y el no sé qué entonces ahí te das cuenta que te has vestido con el traje cambiado no con tu traje hay que desarrollar ese traje y hay que pelear contra los enemigos de siempre el mundo 2019 sigue siendo el mismo un mundo industrializado que tiene y puede ofrecer opulencia confort y comodidad a sus ciudadanos en base al perjuicio que nos causan a los países que los alimentamos de los países de la periferia sigue siendo el nombre pone el que quiera sustitución de importaciones cambio de la matriz productiva lo que te dé la gana pero hacia allá hay que trabajar o sea que sigue vigente Totonio dos Santos Rubo Mauro Marini y todo eso sigue vigente porque la realidad es esa sigue vigente el círculo del círculo vicioso de la miseria que escribió un economista sueco que sigue vigente si no llegamos a generar ahorro interno el país no llega a ningún lado no llega a ningún lado y entonces tenemos que tener empresariado privado fuerte nacional fuerte no representantes de empresas transnacionales eso son lobistas comisionistas empresariado nacional fuerte no ni hablemos de lobistas ni comisionistas a estas alturas porque debes de tener un tema que también ya está latente si pero están hablando de apenas 30 mil dólares y el depósito en esa cuenta fue de 18 millones 340 mil dólares ojalá lo investiguen y se den cuenta que ahí hay mucho más dinero y a donde fue a parar de qué me estás hablando del caso Recorsa entonces inversión empresariado nacional fuerte ¿cómo puede ser Javier que tenemos esta nueva industria petrolera la nueva porque si tuvimos petróleo antes del 72 acá que ya son 47 años y no hay empresas nacionales fuertes operadoras fuertes las mismas debilidades estructurales entonces tenemos que cambiar y tiene que haber un sector empresarial público fuerte porque no tienen que ponerse a competir ni a pisarse la manguera el país es uno solo gracias Augusto por habernos recibido no ha sido un placer Javier y por emplear esa pasión que has empleado en todos estos minutos esa pasión nace ¿sabes de qué? de la seguridad que tienes cuando investigas y llegas a conclusiones válidas y sabes que hay que tratar de ayudar a la gente para que no se deje tomar del pelo ¿estás en paz? yo estoy en paz cuando cumplo con un principio básico en la vida ser útil a los demás si yo hubiera querido en mi profesión y con lo que yo he conocido hubiera sido un abogado de empresas petroleras transnacionales y hubiera estado con mis departamentos en Miami y aquí por acá yo peleé contra la Oxy dos años y medio casi que dejé abandonado el estudio y logré esa lucha enorme para hacer justicia y que se aplique contra la empresa del hermano del presidente de los Estados Unidos del señor Jeff Bush hermano de George Bush ese es Augusto Tandas peleó y peleó con argumentos ¿y has aprendido a vivir con el dolor? hay que aprender a vivir porque lo que no se puede cambiar hay que aceptarlo pero yo no puedo dejar de de transcurrir mi vida llevando a cargas ese dolor y tú sabes bien el dolor más grande es la pérdida de mi esposa ella fue mi guía mi sabiduría yo tenía siempre frentes externos dura mi lucha pero cuando llegaba a la casa yo tenía un remanso de paz y de tranquilidad tú me dijiste que inútilmente querías dejar atrás el dolor hasta que entendiste que lo que hay que hacer es saber vivir con ese dolor saber vivir con el dolor aprender a vivir con el dolor no negarlo eso que te dicen que tienes que buscar consuelo resignación ¿cómo buscar consuelo y resignación? yo ¿cómo lleno ese vacío? no puedo llenarlo tengo que aprender a entender que esa mitad se fue y que ahí está y tengo que vivir esos recuerdos hermosos que me promovieron como ser humano que me enseñaron una cantidad de valores que no te enseñan en las universidades solidaridad ayuda colaboración que no sepa la mano izquierda lo que hace la mano derecha eso también es muy muy de la biblia te reitero el agradecimiento Augusto gracias siempre bienvenido Augusto Tandazón en esta entrega la cámara de acá en esta entrega de Palabra Suelta también agradecerle a los compañeros no sé cómo se llama la compañía de ustedes compañeros pero estamos con un equipo extraordinario que se va a notar usted también al final le agradecemos la compañía pásenla bien de palabra Suelta de palabra Suelta y de palabra Suelta de palabra Suelta ¡Suscríbete!